Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo del secreto del cielo, capítulo 8, Sansara. Lo primero que veo por la mañana es el techo agrietado. Mi primer pensamiento. He vuelto a hablar con Malbonte. Oh, fue un sueño. Estás despierta. No quería despertarte. Mi miele a la vez se levanta antes que yo, pero su aspecto sereno, su cabello peinado y su disposición para salir de enseguida significan que algo está pasando. ¿A dónde vas? Hago una mueca y me levanto con dificultad de la cama. Tengo la cabeza pesada y el cuerpo rígido. La torre ha sido restaurada. Mi padre me llamó para visitarme. Ahora él está a cargo allí, junto con Rebeca. Ella sonríe caústicamente. ¿Qué hubiera pensado que resultaría así, eh? ¿Me esperas? A mí también me gustaría ir. Solo si te preparas rápidamente. Abre el armario. A ver, estilo atrevido. Brillo de estrella. ¿No demasiado para y para allá? Pues se va a quedar atrevido, porque el otro me parece demasiado. En mí me mira pensativa. Me gustaría quitarme todo el peso de los hombros tan fácilmente como tú te quitaste el camiso. Vámonos. Cuando nos acercamos a la torre, me detengo. Es tan extraño verla entera como antes. Parece una ilusión. Todo está roto, destruido y destrozado. Y esta torre, como si se burlara de todos, permanece aquí, intacta e ilesa. En mí contiene las lágrimas provocadas por mis palabras. Ella simplemente dice... Ara, papá nos está esperando. Se oímos las escaleras y pasamos las puertas. Las fuertes voces se pueden escuchar incluso en el pasillo. A mí y yo nos miramos, pero tocamos la puerta de todos modos. Se escucha la voz molesta de mamá. La mimi abre la puerta y entra. La sigo. En un lucifer estaban parados frente a una mesa donde estaba sentada mamá. Amón está frente a la ventana. Espaldas a los demás. El serafín Crowley, exhausto, más viejo, está sentado en una silla, sosteniendo un libro en sus manos temblorosas. Él estaba mirando a los presentes con unos ojos apagados, como si quedarse aquí sentado y afuera una prueba para él. Vosotros dos lo habéis pasado mal. Mamá ha estado hablando con los chicos. No he pedido tu simpatía. No es esto lo que necesito. No lo puedo dar. Dale. No puedo darte lo que deseas. Está amanecido. No es necesario. Simplemente no interfieras. Al vernos todos se quedan en silencio. Amón se da la vuelta. Mimi, llegas justo a tiempo. ¿Al vez te atrevas a juzgarlos? Qué salvaje. A Lucifer no le importan las ojeras, no las orejas ajenas. Él se acerca decididamente a la mesa de mamá y apoya las yemas de los dedos en él, convocándolo desde los patios. Dijiste que Cazacel tomaría este lugar. Así es. Y esta no es una solución temporal. Según tengo entendido, sí. Lucifer se vuelve enojado hacia mamón. Y estás de acuerdo con eso. No, el trono es tuyo por derecho. Esto es discutible. Tendrás que recurrir a los antiguos e infalibles métodos para tomar el poder. Los ojos de mamón brillan, fijándose los ojos sardientes de Lucifer. Se encendieron el uno al otro. ¿Nos estás aconsejando recorrer a otra crueldad? Así no lograrás nada a Lucifer. Los ángeles no permiten. La fuerte tos interrumpe el alojado discurso del serafín. Yo quería hacer las cosas, pero parece que lo correcto es hacer lo contrario. A mi estilo. Él sale corriendo de la oficina, sin pedir una palabra. Papá. Vete, hija. No, ni ni yo, salimos detrás de Lucifer. Espera. Él se da la vuelta bruscamente. Nos mira amenazante como si nos estuviera dando la orden de detenernos. ¿Qué queréis? ¿Qué tienes en la mente? Tengo que hablar con ese tal Azazel. ¿Piensas visitarlo en el infierno? Este infierno es mío. Azazel te matará por ser tan descarado. Iré contigo. A mí me quiere. Lucifer está a punto de decir algo, pero a mí mí lo interrumpe. Será mejor así. No lograrás convencerme de lo contrario. Iré con vosotros. Lucifer me mira con agradecimiento, revelando su necesidad de apoyo. ¿Qué estaba escondiendo detrás de su agresión hacia todo el mundo? Yo también. No quiero que hagas alguna estupidez. Genial. Justo necesitaba unas niñeras para tomar el poder en el infierno. Anda ya, si estás felito. No somos tus niñeras, más bien tu mente, que sueles perder bajo la avalancha de emociones. Si quieres acompañarme, te aconsejo que cierres la boca y me salves de tus pretenciosas moralidades. No, moralizaciones, lo siento. Me sigue defendiendo y lo seguimos. Durante todo el camino, Lucifer permanece callado, pero en la entrada al infierno se retiene bruscamente. Ahora me estáis siguiendo, pero ¿qué pensáis? ¿Que soy digno de ser Satanás? Eres digno, pero no ahora. El trono te pertenece. Yo creo que por derecho sí lo es. Lo que sí le convendría ser más calma, pero bueno, yo creo que a base de palos aprendería. Lucifer asiente, tratando de ocultar el alivio que sentía al oír nuestras respuestas. Retrocede un paso y salta hacia abajo. Espero que Lucifer no empiegue las cosas y no salta tras él. Y mí y yo nos tomamos de la mano y nos sumergimos en el abismo ardiente. En el infierno hay algo roto. Las criaturas, encolgadas y delgadas, están corriendo por todos lados, gritando, llevando petacas y otras cosas. Algunos están preparando los agujeros rotos, poniendo el trono. Otros ordenando el inventario de vidrios. La mirada de Lucifer posa en el enorme trono, que emanaba poder y que una vez pertenecía a su padre. La tristeza aparece en su rostro al darse cuenta de que algo querido para él ya estaba perdido. Pero era huyente a estos pensamientos. Se deshace de sus sentimientos, como aún de una piel muerte y detiene con rudeza a uno de los sirvientes del infierno. ¿Qué está pasando aquí? Aquel empieza a temblar, reconociendo en Lucifer al hijo de Satanás. Nos estamos preparando para la llegada del nuevo amo, señor. ¿Ace, Celan? ¿Aún no está aquí? Aún no, señor. ¿Dónde está? En la ciudadela. Debe ser inaugurado pronto. Los labios de Lucifer se curvan en furia negra. Él empuja al interrogado y, pasando a nuestro lado, se dirige hacia la salida. No me gustas, óptimo. ¿A dónde va? A la ciudadela. Todo esto es como perseguir a una bestia que huye. Esta bestia está guardando la jaula y nosotros la estamos hiriendo. Será cuando nos acercamos al mismo edificio, dinos apresura hacia adelante, deteniendo bruscamente a Lucifer. Espera, al menos, ¿tienes algún plan? ¿Plan? Lucifer está temblando de ira. ¿Por qué los ángeles deben decidir quién gobernará el infierno si ellos mismos prácticamente no piensan la tierra? ¿Por qué debería hacer planes para reclamar el trono si es legítimamente mío? No es así como funciona para los ángeles. El consejo tiene que votar y luego... Nosotros no somos ángeles. La cual Lucifer, famoso, al frente de su mano. Él aprieta mi mano en respuesta, se tranquiliza un poco y pregunta con calma. ¿Qué sugerís? Miro la cima de la ciudadela. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde está exactamente? ¿Se encuentra Facel en este momento? Antes del nombramiento seguramente lo enviaron a su habitación. Lucifer podría llegar a él. ¿Y luego qué? Pimí se inclina hacia delante con entusiasmo. Hablará con él y lo convencerá que renuncie al trono. Lucifer lo entenderá. Realmente lo creo. Lucifer inclina la cabeza, mirando tensemente las vidrieras. Ahora o nunca. Lucifer, evidentemente tiramos pa'lante. Nos no se salió en absoluto que vayas. Tal vez será mejor que yo te acompañe. Lucifer me lanza una mirada breve. Casi asustada, prefiero a Xilene. Y ella me tranquiliza. Me mantiene en línea. Y despega rápidamente para no ver mi cara. Lucifer atraviesa volando el edificio. En respuesta a este espectáculo, el anciano sentado en el cuerdo de la cama, aparta pertenecerlo. Especialmente la mirada del libro que estaba leyendo. Cargas, gracias. Y me cubre con su espada. No encajas en el papel de Satanás. Mirale, eres demasiado viejo. Sí, sí, insultándole la vida mucho. Te desagrada mirarme. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estás viendo la muerte? La muerte de un inmortal. A esto nos asusta más que a nadie. Cuanto más cerca estemos de los humanos, no haces la destrucción. Pero no debes tenerle miedo. Él es hermoso. ¿Dónde está tu euforia y fuerza de antes? Solo queda en tu cuerpo gastado y tu mente reubilitada. ¿Para qué necesitas esto, viejo? Solía ser feroz. Tienes razón. Recuerdo muchas cosas. Demasiadas. Y estoy lista para juntarme con el creador. ¿El creador? ¿Estás loco? Oh, no. Estoy pensando claramente. ¿Y tú? Perfectamente. Entonces, ¿sabes lo que viniste a buscar? Vine a convencerte. No, esto no es cierto. Sabes que no abdicaré. Solo porque me lo pediste. Si quieres obtener mi lugar, tómalo. ¿Qué? Ya sabes cómo. ¿Crees que no lo haré, viejo? Si realmente quieres el trono, lo harás. Recifer se lanza hacia el demonio. La garra por la garganta. El anciano no se resiste. La garra es fuerte. Pero no letal. La cifera aprieta más fuerte. El trono es mío. Pero estás listo para el viejo de Satanás. Los dedos se pidan con más fuerza. Vamos, matame. Esto es lo que tenías de buscar. No, no. No, no. puedo verlo. La Cifer ni siquiera se da la vuelta. Salimos volando afuera, dejándola hacia el sol. A mí huele emocionada nuestro encuentro. ¿Qué tal fue? Déjame en paz. ¿Lo mataste? La Cifer hace una mueca. No, de todos modos está viviendo sus últimos días. Que viva el viejo. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos? Vosotros haced lo que queráis. A mí me apetece beber algo. Una gran idea. No estuve en la ciudad de él hace mucho tiempo. A mí fuera y no se miran. ¿Qué estáis esperando, muchachos? Vamos. Y meneando las caderas, Mimi pasa junto a ellos. Vacilo. Mi ejército se listó para atacar. Pronto habrá fuego. Siento con mi piel el acercamiento de Palmonte. Y... Sacudo la cabeza. Alcanzame a mí y los chicos, orientando la ansiedad y el miedo creciente de mi mente. ¿A dónde vamos? Lucifer pasea perezosamente, pero con confianza por las calles de la Ciudadela. Hay un sitio. Pensaba que odiabas la Ciudadela. Así es. Lucifer acelera y tenemos que acelerar también para alcanzarlo. Él desaparece detrás de una esquina. Miramos tras él. Conoceros la ciudad de Macedonia para alguien que no viene por aquí. ¿Quién ha dicho eso? La Ciudadela no me gusta precisamente porque la conozco también. Lucifer se retiene ante una puerta de madera que apenas colgaba de sus cóznes. La toca varias veces. En respuesta se escucha un fuerte empujón desde dentro. Lucifer abre la puerta y entra. Desgastados y grasientos. Olor a alcohol y plumas vacías. Cacofonía ruidosa de voces. Y la mercía medio creó un piano desafinado. Puede gracioso, ¿eh? Una prestación ansiosa cuelga en el aire. El ejército se está emborrachando con grif y cilitándose mientras la Ciudadela sigue en tanta libre. Pero Malbonte puede aparecer en cualquier momento. Quitándoles esta noche, esta música. Quitándoles tu infinita inmortalidad. En ello inmediatamente llamamos la atención de muchos invitados. Los ángeles y los neutrales no suelen aparecer en tales sitios. De no agarrar enojado a Lucifer, quien estaba a punto de dirigirse hacia la barra. De todos los sitios elegiste el más sucio. ¡Ay, déjalo, me está gracioso! Me encanta este lugar. Pero no estás solo. De no nos lanza una mirada. No permitiré que nadie les haga maño. Lucifer me mira como si no le hiciera una promesa al vino, sino a mí. Lucifer Silva, llamando la atención del barra. ¿Queréis tomar algo? Un glif con alcohol. Refresco. No, un reflejo. Lucifer se queda mirando, pensativo, mi vaso. ¿Qué? Sí, mantente limpia. Incluso en este otro. ¿Otra? No me parece bebé. Le lanza el vaso por encima de la cabeza y lo bebe hasta el fondo. No me importaría emborracharme. Pues emborrachemos, ¿no? Y no impide que Lucifer bebe bien, teniendo su mano la mitad. Es que no entiendo lo que te pasa. ¿Crees que me importa? Él se libera y bebe. Uno más. Eres patético, por Dios. Angelito, si no estás cómodo aquí, puedes esperarnos afuera. Te estás compareciendo a ti mismo. No digas tonterías. No permitas que las demás te compadezcan. Pero tú mismo lo estás haciendo con ardor. ¿Estamos en un club de lectura o qué? Le echas alcohol a tus fracasos. ¿Es así como la gente suele lograr sus objetivos? Incapaz de aguantar más, Lucifer se vuelve asesino y aprieta los puños, como si quisiera contener toda su fe. No te corresponde a ti juzgar cómo me lo has sabido. ¿Qué es lo que sabes al respecto? Hace mucho tiempo, mi padre estaba vivo. Él no fue el mejor de los inmortales, al igual que el tuyo. Pero era mi padre y su corazón la tía. Ambos perdimos a nuestros padres. Y mi vida está más fresca. No nos compares. Tuviste mucho tiempo para admitir tu insignificancia. No es esto lo que te preocupa, sino el hecho de que las palabras de Satanás se están haciendo realidad. Y sin él no eres nada. Cállate la boca. Estás enojado porque sabes que es mío. Y encima te ríe. Me ríe sus propias palabras de los labios del ángel. Lucifer se calma al instante y me parece una besa de dos impuertas. Simplemente déjame entrar. Hay que hacer algo. Venga. Con mucho cuidado y delicadeza toco su hombro con la mano. Lucifer se vuelve hacia mí con un movimiento brusco y nervioso. Encuentra mi mirada y se da la vuelta de inmediato cerrando los ojos. Está borracho. Y no le dio una palmadita en la espalda a Lucifer. Me sonríe con simpatía y colpabilidad y se aleja junto con mi mí, dejándonos solos. Lucifer me agarra rápidamente por la cintura y me hace sentar sobre sus rodillas. Me abraza con fuerza y hunde la cara en mi hombro. Sarmendida me quedo quieta con las manos levantadas apenas tocándolo. ¡Oh, Lucifer! ¿Qué te pasa? Bajo los brazos y le devuelvo el abrazo. Lucifer se aferra a mí aún más sin levantar la cabeza. Él se queda congelado así por un momento. Sus ojos están cerrados y su cuerpo está tenso, como si estuviera conteniendo un escalofrío con sus últimas fuerzas. Y aún aferrándose a mí, bueno, a mi hombro, susurra. Me siento patético y me odio por eso. Odio esta debilidad y el dolor que siento. Las palabras brotan de su boca como un río. El alcohol abrió las puertas que antes estaban cerradas. Aquí estoy, frente a ti, desnudo y débil. ¿Sientes desprecio por mí y por eso? Por supuesto que no. Él levanta la cabeza y mira a los ojos. Ahora estoy débil y pisoteado. No estoy perdido. ¿Me desprecias? No. Él sale apesadamente como si estuviera sorprendido por esto. Y el hecho de que su sinceridad no me hiciera apartarme lo tranquiliza. Esto es lo que necesitaba. No te ferves a mi hombro y vuelva a enterrar su cara en él. Volveré a cerrarme. Volveré a ser fuerte. En cuerpo y alma. Y aunque lo sepas, me ganaré el título de Satanás y me compartiré en quien siempre pensé que era. Pero esta debilidad frente a ti ahora debes saber que es mi confesión. Las palabras que nunca te dije. No me lo tomo nada. Espérate, espérate. Captura, por favor. No. Bueno, no me ha dejado hacer captura. Luego la hago. Es tan extraño escuchar todas estas palabras de él. Con tanta entonación. Con tanta sensualidad. Esa parte de mí. Su mirada se posa en mis labios. Él los toca con el dedo. Y sonríe pero amablemente. Como si se sonrillera a sí mismo. Ojalá supiera el día que nos conocimos que todo acabaría así. El ejército de la frontera se pone. Comiéndose instantáneamente alerta. Y se alvainan sus espadas. Alguien grita. Se estrella en contra de los pájaros. El ejército de la espada. El ejército de la frontera se pone. Y se alvainan su espada. Es como si hubiera vuelto el día en el que Sataná roció con sangre la entrada de nuestra escuela. Corro tratando de no mirar alrededor, pero de repente me congelo, como si estuviera paralizada. Lo veo ahí. Veo Malbonte. La guerra está rugiendo furiosa, intransigente. La sangre brota de todas las habitas. Las espadas resuenan, chocándose los pájaros. Bueno, perdón, los pájaros chillan descargadoramente allí, en el cielo. Pero Malbonte está mirando tranquilamente las puertas cerradas frente a él. Está esperando. Está pensando en cómo conseguir las llaves de sefa. Tan pronto como las toque, los quemarán hasta los huesos. No parece estar pensando... No pensando en un plan. Parece demasiado confiado. Las llaves están brillando y girando en el aire. Están atrayendo y llamando. Malbonte sigue sin moverse cuando el lagón, acompañado por el ejército, se retiene cerca de las puertas y grita. Malbonte, te aconsejo que te rendas. El consejero Dorendo está junto a el lagón, la cabeza en el cajón. No me gusta tu cara. Malbonte se vuelve lentamente hacia ellos. Déjame tomar las llaves y nadie os daña. No sé si es una lección, pero a mi hermana se le ofreció una. Al principio Malbonte no raciona, pero la comprensión brilla en sus ojos, reflejándose en sus labios a peces. Aquella chica en el laberinto. No estoy aquí para abandarte, sino para establecer el equilibrio. Tu sentido del equilibrio es muy específico. Ataca. Malbonte extiende los brazos a los lados, y su voz y hermana truena. Eh, ¿Rocoto es Efius? No sé qué es el libro. Las mandras se reúnen rápidamente. Cada una de ellas se precipita hacia abajo. Incluso yo estando en un escondite chillo y me agacho instintivamente. Uy, ¿tú quién eres? No tan rápido. Uh, ¿qué pasa? La hoja de la espada abre el vientre de Aragón. Arendo mata a su líder. Es increíble sobre Aragón, mientras aquel lo está mirando sorprendido. Sin obvio ni verdad. Sin entender por qué. Es hora de hacer cambios, Aragón. El ejército de Aragón sigue luchando contra las Eugantras y los otros presideros. Aragón te vuelve a girarse hacia las puertas. Pero una voz tremula, pero severa, se le grita. ¿Y cómo te atreves a culparles por lo hecho, cuando sus temores resultaron ser ciertos? Oh, viejo tonto. Aragón te se da la vuelta perrosa, me dice. Un gato. Haz a decir, ¿qué has vuelto tan viejo? La comunicación con los humanos. ¿Qué deseas? No hay nada que puedas traer a este mundo más que... Malvón. Perdón, por favor. Soy peligrosa. Solo porque esto es lo que estáis esperando de ti. Dentro de ti también hay bondad. Y por la bondad que hay en tu interior, de tu vida. Date la vuelta, tu cero. Los humanos viven mejor que vosotros. Los inmortales os estáis matando a sí mismos. ¿Y tú? Malvón te agarra la puerta para hacerlo atacar. Un golpe y el viejo demonio es derrotado. Ya caí de espaldas sin siquiera intentar levantarse, dejando que su cuerpo latiera en convulsiones de muerte. No quisiste ser parte del nuevo mundo. Puedes quedarte en el viejo. Lucifer está observando estos acontecimientos con el futuro. Vamos a intentar de intervenir. Pero no puedes observarlo más y serán fáciles. Lucifer, Lucifer, nos acesuramos tras él. El monte observa imperturbable nuestro tratamiento. Siento la mirada de sus pupilas negras encadenándome. ¿Qué hacer? De volver el... No sé qué hacer, ¿eh? Voy a mirar los... A miro. ¿Dobre el tiempo malvonte a mejorarlo? ¿Cómo puede ser? Me lo estoy cumpliendo, mis promesas. No te dimas de tanta grande, ¿eh? Sí, desafortunadamente. Lucifer se hace la rodilla frente a él y dice con indiferencia. No lograste comentar mucho tiempo, viejo. ¿Ni siquiera le dio tiempo a asuntarse? Azel sacude la cabeza sonriendo. Muchacho, sé digno de tu título, si logras acudir. Azel tiembla tan fuerte que se sacude, ¿no? Su cabeza se sacude. Empieza a ahogarse con la sangre. Está sufriendo. Lo sé. Puedo hacerlo si quieres. No. Fuera. Cada uno tiene su propio camino. No entiendo. Al monte se vuelve hacia las puertas. La sabre y entra. Reído por la luz de las llaves. Mientras tanto, su ejército sigue luchando con el ejército y la ciudadela. La vez poseído de sus líderes. Lucifer toca la frente de Azel con su mano. Azel se contrae de repente. Sus ojos se hinchan por el fuerte, para fugaz dolor. Su cuerpo se queda flacidado. Su cuerpo se queda flacidado. Adiós, vivo. El monte se acerca a las llaves. Extiende la mano y se queda al lado. Se da la vuelta y me mira. No me está gustando esa cara. ¿Qué está pasando? No. Al monte toca las llaves. Qué demón. No se está sujetando. Ahora sí me da tiempo de la captura. Aleteo. Y Malbonte desaparece entre las nubes de tormenta. Me tambaleo mirando alrededor con pánico. La mitad de la cincela estaba muerta. Y ahora Malbonte tiene las llaves que conducían al mismísimo Sefa. Uy, qué grima. Bueno, evidentemente se va a quedar aquí. Así que nada. Espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.